Háblame a mí claro, dime si tú me quieres a mí Esta noche contigo con CD Pero mami, yo por eso Quiero que hable claro la verdad de todo esto Maliente y valiente, vestimos decente Ella le gusta, este chico comente Flow inteligente, chico diferente De noche se toca cuando paso por su mente Cuando yo me pegue entonces no me venga a ver Usted no apoya ahora entonces no lo venga a hacer Fuck you si reales ahora que nos ven muy bien Fuck you si reales ahora que nos ven crecer Y así soy yo, diferente a dos Yo nunca me confío De este flow que no vale ni un peso De Gucci o de Prada ya le gusta mi flow Yo sé que no es sencillo el querer ser como yo Le salgo pa' la calle de negro estilo black ops Tenemos condición de a diario escapar de los gold Mira baby, soy por el que siente varias cosas Soy un chico de barrio no el que te llena de rosas Por ti yo los tomo en el rincón mujer bonta Oye mami Este chico quiere ser tu gáster porque sabe que tú no eres fácil Porque ella es lo que quiere y lo que sabe es que quiere estar con Ribbon Mi amor, una noche conmigo Permítame un momento para estar sola tú y yo mi amor Si, me preguntaron que ese ayer te vi Yo digo que solo te conocí Nadie sabe que yo te lo metí Si ella quiere bellaquear pues entonces bellaqueamos Se lo hago con maldad y en la cama nos grabamos Ella dicta mi fórmula cuando nos tocamos Solo el fin de semana entre semana no hablamos Ella es tan única que tiene flow de fábrica Somos la matemática lo nuestro no lo plática Pinta de nena fresa pero una bellaca Ella misma lo pone ella misma lo saca El bicho ahora es escuela hacemos una novela Le encanta mi veneno a los demás ya ni los pela Fuma y arrebatá en mi habitación se vuela Baby dile tu madre que mañana lo hago abuela Me está encantando verte Aquí no hay solución como J con la presión A mi me encanta comerte No somos AA pero nuestra relación se hizo real hasta la muerte Hacemos posiciones pero me vuelve loco Sin cuatro voy a ponerte Te monta encima de mi nunca dejas de moverte Me está encantando verte Aquí no hay solución como J con la presión A mi me encanta comerte No somos AA pero nuestra relación se hizo real hasta la muerte Es la A con la C El lápiz de oro mami D, D, dime lo Rick Boss